Muy buenas chicos que tal? Estamos acá de vuelta en un nuevo capítulo de Cruising King 2 y pues nada vamos a seguir que bueno estamos por aquí y tengo que apresar o sea tengo que encontrar a un parichol y vamos a seguir con esto, a ver esto de mi edad, ah que eso es del ejército del Kaiser, pues tengo que encontrar a este individuo que está, está aquí vamos para allá y a continuación vamos por allá, hasta de noche vamos a quitar esto bueno ahí estamos, pasamos a la marcha hacia el sitio de encuentro con el malhechor y espero que no me pase como la aquella vez que tardé como cinco minutos buscando a uno antes una misión que estaba haciendo, eso fue en Inglaterra creo no sé si cuando estaba por ahí, vamos a ver si esta vez aparece más rápido epa, bueno esta gente son de a ver vamos al centro de la aldea esta está lloviendo y vamos a ver si encuentro al señor, el señor bandido a ver, seguro que esta por aquí, hay esta casa aquí adentro no hay nadie pues continúo por aquí este pueblo no tiene como mucho sentido, pero donde esta la gente osea que clase de poblado es este, ah ok ya, aquí están que es eso que esta allá en un barco, interesante a ver, a ver, a ver el caballo hey, este esta sospechoso, ah no, es un campesino voy a echarle unos vistazos a este barco mira que guay, no puedo subir en el voy a probarlo oh si que puedo subirme mira que bien vaya que detalle, muy guay que coño pero no, súbete pues que tontería es esta, osea, si que puedo subir las escaleras pero no puedo subir el maldito barco ok, decepcionante mira, esto es que esta esquina, no es el ah, este es el alcalde pensaba que era el ladrón este a ver bueno eh, que me hicimos la ley de este, vamos a ver estamos sufriendo mucho, a menos de un grupo de bandidos que nos quitan nuestra comida no le di a entrar, no quiero entrar a los campesinos bueno eh, antes que nada voy a a ver si encuentro a este al delincuente y esto no, nada me da que esto se va a poner tedioso a ver, a ver un puerco a la parrilla no veo nada osea, donde coño esta a ver, a ver por aquí nada nada nada, nada esto tampoco esto por aquí a ver nada que es esto es una especie de de circo que coño es esta vaina intrigante intrigante este, a ver parece que hubiera alguien aquí ah no, no, eso es un tronco bueno, nada salí de aquí ahora se encuentro a este maldito rápido joder, me voy a pasar medio capítulo aquí buscando a este señor maldita ¿por qué demonios no los ponen que uno lo encuentre fácil y ya pues nada no me parece ver nada por ahí tampoco en serio no he buscado por aquí yo creo no sé ok me estoy empezando a a cansar maldita sea en serio joder o sea ¿cuál es la necesidad de meter o sea de poner al sujeto este de una forma que no lo encuentres o sea que hay coño ¿por qué no lo ponen en un poblado que se vea bastante fácil o algo que putada gente es que no tengo no sé o sea yo creo que ya creo que he buscado ya en todo el maldito poblado y no lo encuentro maldita sea esta se me está agotando se me está agotando la paciencia vamos a ver por aquí nada no pues por aquí tampoco no veo nada a lo mejor a lo mejor estará del otro lado vamos a ver si está por aquí me pareció ver algo espérate espérate un maldito campesino este vaya en serio no lo entiendo no lo entiendo por qué se empeñan en poner al maldito bandido este que te tires media hora buscándolo no lo entiendo la verdad es que no sé dónde está bueno no sé dónde está yo voy a cortar aquí voy a cortar aquí y volvemos cuando lo encuentre muy bien colegas y he encontrado por fin al al bandido este no lo voy a mentir he estado cerca de 30 minutos buscando este engendro del mal en serio o sea no sé no sé a qué a qué tonto se le puede ocurrir crear o sea mira vamos a crear una misión y vamos a poner vamos a esconder a un bandido en lo más profundo del amazonas o sea es que está bien escondido mira está ahí en la sombra y todo y yo creo que pasé varias veces por aquí y no ni siquiera lo vi pero bueno ya es lo que hay por fin vamos a darle muerte a este maldito que me ha hecho echar 30 minutos y pico focándolo así que a ver a la toma 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 maldito coño bueno por fin por fin maldita sea le voy a robar la espada a ver espada con buen balance y la otra pues no sé cuesta 800 denares esta bueno este pues nada vámonos aquí y a ver ah tengo que entrenar a los campesinos vamos a ver bien vamos a terminar también esta otra misión dios menos mal que por fin termina esa misión de de este bandido vamos a a ver o sea pero o sea pero de donde me están dando no puede ser no se vale esto me mataron como demonios voy a pelear así en el de noche esto no puta mierda vamos de nuevo vamos a entrar de nuevo es que de noche es no se puede hacer nada el reino de georgia su yugación bueno el reino de georgia guerra es interesante de noche es que de noche no se puede hacer mucho en esto ahora si de día coño epa epa amigo no es imposible entrenar los campesinos así es que con la dificultad que tengo y voy a entregar esta misión por fracasar es que la IA la IA está de una manera miércoles los mercenarios me han cobrado ahí no dice serie y tal vamos a ver amigo uff 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 son demasiado buenos son demasiado buenos nada demasiado bueno yo me rindo me rindo es que bueno mira si puedes es que a ver la dificultad está en 151% o sea que eh ganarle a uno de estos sin armadura y sin nada y un maldito palo ahí de madera es no es moco de pavo así que adiós entonces nada voy a buscar al al kaiser para unir sus filas que no sé dónde está por cierto vamos a preguntarle a alguien no sé se va a visitar la taberna y este ah este es el comisionero rasqueado pues a ver si aquí no hay nadie con quien hablar pues nada voy a seguir vamos a Frankfurt porque la última vez estaba allí bandidos no amigo amigo corre les daría batalla pero es que tengo 17 contra 25 y además mis hombres no están bien entrenados creo bueno vamos a ver si encuentro este aquí ahora la duquesa Irene soy Pietro venga dónde está el kaiser está cerca de aquí debería estar por aquí coño que hice a ver tropas no este no es vamos a mirar acá ahí está el kaiser vamos para allá a enlistarme de nuevo a a sus filas por cierto qué nivel tengo ok bien bueno que ya estoy de nuevo en las filas pues vamos a marchar a ver qué aventura nos depara en ahora en las filas del ejército del sacro imperio estoy viendo que Francia bueno sigue fuerte estoy todavía analizando la bien me han ascendido a lanzar la gran milicia excelente a ver el equipo que yo imagino que ya tengo un buen equipamiento con esto muy bien bueno no es tan pero es algo mucho bastante es bastante decente para lo que tenía al principio muy bien muy bien pues nada perfecto es el rango más alto que he alcanzado yo creo el lancero de la gran milicia desde que empecé a jugar entonces todavía me planteo lo de hacer convencer al rey digo al keiser del sacro imperio a ver cómo le declaramos la guerra francia esto es algo que se creo que se puede hacer los reinos íberos pues ya no tiene ninguna amenaza en granada excepto estos rebeldes de granada y marruecos nada más y en tierra santa 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 todavía están fuertes relativamente creo y esta revuelta que antes se había partido en dos el imperio romano y creo que todavía sigue o sea la revuelta todavía está ahí como en guerra y nada creo que estamos en paz creo que el kaiser este firmó la paz con el principal de polonia porque no veo que estén llevando ninguna tipo de campaña militar pero bueno de momento creo que bueno parece que van a hacer algo ahora si van a sediar algo imagino a ver parece bueno van a saquear esto pero no va a acontecer ninguna batalla interesante un segundo muy bien ya estamos a la vuelta vamos a seguir y que estamos aquí está seguida oh bueno mira el que el reino de florencia declarado guerra civil pues esta gente están ahí asediando esta aldea y el reino de florencia echar un vistazo florencia florencia estoy por italia florencia aquí guerra civil bueno al final o sea yo creo que al final esto va a estar lleno de guerras civiles por lo quiero porque se declaran revueltas y tal muy constantemente la verdad bueno pues a ver si aparece alguna batalla interesante por aquí es que yo creo que esta gente ya creo o o sea quiero decir creo que ya han destrozado completamente al ejército del principado de colonia porque 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 están muy dispersos o sea yo no veo fuerzas hostiles bueno se metió en frankfurrester a descansar y nada bueno donde es que esta la revuelta aquí en florencia esto no es esto es firenze firenze o florencia no sé si será eso pero no tengo idea pero no sé por qué no lo conquistan tampoco sé por qué Navarra todavía ah bueno mira están asediando de San Sebastián vamos a ver si Navarra conquista San Sebastián misión fracasada y eso qué qué es espera que vamos a ver dad casa por esta misión amigo tengo que hablar con el kaiser porque no he hablado o sea no le he dicho nada sobre esto genial me dieron ya ahí subí a nivel genial me da 1300 finales perfecto pues nada vamos a seguir en el nivel y qué otra cosa tengo aquí al entregar a los campesinos eso lo veo inviable lo veo inviable al menos con la dificultad que tengo eso está muy complicado bueno ahí continúan estos quiero una batalla vamos quiero una batalla una batalla porque me ha ascendido a lancero de la gran milicia pero todavía no he probado esto no sé cómo me puedo desenvolver en la batalla ahora con este con los nuevos equipamientos que me han entregado no sé si han firmado paz con esta gente ya bueno bueno otra guerra por ahí el reino de basconia ha declarado guerra contra el sama no sé cuánto una vaina no sé cómo va esto en el asedio que están haciendo aquí amigo mira en serio san sebastián ha sido tomada por el reino de marruecos no esto que falso que falso de verdad le han quitado san sebastián bueno eso te pasa por te pasa por pendejo voy a matar a alguien al emir del sultanato mameluco fue ejecutado por un sultán bueno a ver uy una batalla esto se que va a cero ah mierda vete a la batalla ah por que no fue mataron a otra persona por ahí bueno el kaiser parece que no está en batallas que pena yo quiero quiero entrar en batalla pero vamos a llevar las manos a la cabeza y esto que es a entrenar los campesinos la misión esa ha fallado a ver que están haciendo aquí entrar bueno salir pues nada quiero conseguir a ver si me ascienden de nuevo y y consigo un mejor equipo y más dinero que yo creo que tengo ya 10.000 tengo que tener 10.000 denares ahora mismo y qué tal va la situación en Inglaterra creo que no han recuperado eso de Francia no todavía no Inglaterra se quedó ahí bastante seguido traiendo de otra revuelta ha surgido en el reino de Épiro esto es por aquí bueno tiene que ser por aquí imagina bueno a ver amigo esto no hay nada de no vas a hacer nada interesante vas a solicitar una audiencia con él para hablar sobre algún tema que me interesa ahora mismo vamos a ver vasallaje no aún no me acepto un vasallaje deseo haceros una pregunta qué sucede en el reino no hay campaña como la guerra están en guerra con huelfos a ver a ver pues nada no puedo hacer nada todavía no puedo hacer nada todavía ni siquiera puedo exigir sugerirle que se metan en guerra con otro reino imagino porque no soy su vasallo todavía imagino que se debería por eso bueno me dieron ya la paga espérate espérate quiénes son estos y toda esa gente que salió ahí donde llegaron imagino que son estos los de los de huelfos que han llegado aquí pero yo creo que tenía más bueno no voy a hacer nada pero esto esto es esto es de Francia porque esto es de Francia bueno ya casi voy a ir cerrando el capítulo por aquí la verdad es que no no ha no ha habido mucho mucho interesante de ver pero aquí esto San Sebastián la ha tomado Marruecos y al menos me han asentido ya a este a gran milicia lancero de la gran milicia y por cierto voy a subirme esto que puedo subirme ya a ver va a subir mi inteligencia yo creo bueno vamos a ver me voy a poner esto es atletismo está en nivel 2 ya escudo por uno de escudo inteligencia para ganar otro punto imagino que podría ponerme persuadir persuadir porque cuando llegue a ser vasallo de algún de un reino esto me va a servir mucho y bueno yo creo que no voy a hacer nada voy a esperar que salga aquí que salga el kaiser a ver que hace si no voy a voy a cortar aquí ya este capítulo para continuar en el siguiente ahora ya han salido vamos a ver si entablo combate con con las tropas hostiles que están asediando la ciudad aquella bueno si están aquí pero por eso el maldito miedo no han hecho nada no se ha ido a perseguirlos no se donde están esos de huelfos no tengo la menor idea nada chicos yo lo voy a dejar hasta aquí yo creo que está bien y vamos a continuar en el siguiente espero que se haya gustado y nos vemos en el próximo adiós